Hoy tuvimos una reunión con el Ejecutivo en el cual se presentó el nuevo Director y bueno, nos comunicaron que hicieron un cambio de coordinadora para ese barrio y no, el problema no se soluciona con esto. Hoy a la mañana ya me dieron una nota de Barrio Selvetti quejándose como lo trata esta mujer. Entonces vamos a llevar el problema a otro barrio. Y vamos a solucionar a Selvetti y lo vamos a llevar a Astuna o lo vamos a llevar a Unión que hay un problema importante también ahí. Y bueno, el Ejecutivo se aferra a no sacarla. Y bueno, ya por lo menos solucionamos el problema de San Juan. Después veremos cómo siguen los demás. Digamos, pero es la sábana, la frazada corta, se tapa de un lado, se destapa del otro. Lo que no quieren reconocer, porque esto viene de antes, lo que no quieren reconocer, porque acá está el caso Gómez, entre medio, y cualquiera de las compañeras que Vices reaccionaba, de la forma que reaccionó Gómez en su momento, Vices tenía problemas, porque ya estaban hartas. Y ahora la gente se empezó a hablar. A esta mujer le pregunté hoy, ¿qué le van a aplicar alguna sanción? Porque nuestro estatuto nos dice que nosotros no podemos faltar un respeto a un subordinado, a un par o a un superior. Y ella faltó respeto. Y no, lo único que hicieron, cambiaron el lugar. O sea, no cambiaron el lugar. No la dejan ir a ese lugar nomás. Es lo único. Cambian de coordinadora. Entonces esto no... Es una medida que espero que se solucione, si no ya empezó el director nuevo con problemas. Roberto, ¿van a charlar con la gente de Cervetti, que dice que tenía este mismo problema? ¿Se van a reunir? Hoy recibimos la carta, bueno, ya iba a ir a delegada, y bueno, veremos qué pasa con Cervetti. Ya se expresó un problema con Unión, que todavía no se solucionó. Estuvieron hablando con la compañera que tiene problemas en Unión y esperemos que se solucione en Unión también. Yo le dije al nuevo director, de acá empecemos, de acá para adelante, pero ya tenés un problema si sigue esta mujer coordinando como lo está haciendo. ¿Cuál fue la respuesta del nuevo director? No, que va a tener un tiempo, porque recién justito asume, asume el lunes, va a tener un tiempo y va a hablar con ella y va a ver. Bueno, esperámoslo, nosotros no nos vamos a dar el tiempo del mundo. Los compañeros quizás no, porque si las notas empiezan a llover acá quejándose, bueno, actuaremos.